y aquí continuamos con hermana Lori y estas chicas ya están aprendiendo cómo se vende ustedes ya han vendido alguna vez, nunca han vendido nada, ah pero Nayeli sí, verdad que han vendido es verdad, sí han vendido, así es que ahora vas a anunciar los elotitos, vaya, elotitos, estamos listos para creer, vendemos vendemos, hay elotitos, tamales, falta el atol verdad, de a poquito, de a casi se acaba, de a casi, de a poquito, de a casi, bien rico los hace, verdad, tamales, atol, sigue el disco, sigue la grabación, hay tamales, elotitos, es que ya se es raro no mencionar el atol, verdad, sí, como ya menciono las tres cosas, entonces para ya termino uno, tres, así me pasa mucho, de verdad también, cuando estoy vendiendo y se me aprende la grabación, ya casi terminamos, ya, usted también dice las tres cosas, aunque no tenga de una, no, yo no, no, yo menciono esa madre en la cuenta, porque como se hacen tortitas delote por vez, a ella le toca mencionarla, a ver, necesitamos tortitas, no hay, también las anuncia las tortitas, Sí, a veces decimos tortita, delote, y este, ya no tengo, no me traigo, por favor. Bueno, ¿es buena la Heisel? ¿Verdad que sí? ¿Qué es la Heisel? Bueno, para los que no conocen a Heisel, ¿verdad? Para los que no conocen a Heisel, es la hijita mayor, ¿verdad? Sí. Es la mayor, sí. Sí, es la mayor. Es la hijita mayor de hermana Lori, por acá, una mujer emprendedora también, igual que su mami. Ella me lo ha enseñado. ¿Verdad? Todo, todo me ha enseñado ella desde que yo estoy con él. Bueno, de sí en sí, ella nunca me ha obligado, nunca, porque nunca nos ha obligado. Pero a mí me gusta andar travesiana, entonces fue aprendiendo a hacer de todo lo que ella hace. Entonces, después ella me enseñó con el tiempo a darle el mismo toque que ella tiene. Ah, miren, el toque secreto, ya se lo aprendió. Entonces, ella me enseñó todo a hacer tamales, a hacer tortas, a hacer a todo, como se ordena. O sea, ¿cómo se ordena la venta? Aunque todavía no cuesta un poco, porque sí me cuesta un poco, pero sí, todo ella me lo ha enseñado. Qué bueno. Todo lo que yo puedo, todo lo que yo sé, algo es mío. Buena herencia. Buena herencia. Ay, ¿es lo que tamales? Yo sí le digo a este niño a mí. ¿Tamá lo bueno? ¿Verdad? Sí, claro. ¿Aprenda lo bueno? ¿Aprenda lo que uno hace? Sí, claro, así es. Así es que a usted, gracias a Dios y a su mami, ya puede defenderse en esta vida. Gracias a Dios, mi madre. ¿Tamá de gelotes? Ella siempre está ahí conmigo, a pesar de que ya tengo mis años, tengo mi niña. Tiene su bebé. Ella siempre está ahí conmigo. ¿Cuántos años tiene la niña? Seis años. ¿Seis años? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí, sí. La tiamita. Ajá. Ella es la hija de ella. Ajá. Que yo, más o menos queda. Me escucha. Ahí va ella conmigo. Sí, le gusta hablar conmigo. Sí. Ella bien pegaba. ¿Y le dice mamá también? Sí. Sí. Ella me dice mamá. ¿Y a usted cómo le dice? Mamá también. También mamá. Tiene dos mamás, la niña. Mejor. Solo que no me pegaba con ella. Prácticamente desde pequeña, siempre la he cuidado mi mamá. Porque cuando ella nació, ella estaba en dieta, quince días tenía cuando mi mamá se cayó. Ay. Y se acabó quebrar el pie. Pero como el trabajo no tenía que parar porque están mis otros hermanitos pequeños, yo cada día era menor de edad. Ajá. Entonces, ella hacía la venta y yo le dije, ni modo, me toca irme a vender, no puedo quedarme, no puedo quedarme así. Así es de que, desde que la niña tiene quince días de nacida, ella siempre la cuidaba. Ah, siempre te cuidaba. Por eso es de que siempre la niña anda donde ella anda y desde que quise estar con ella, la trae. Más que todo, ella más que todo se ha encargado de cuidársela. Sí, de cuidársela. De cuidársela. Porque incluso cuando empecé a trabajar aquí en plantas de cruz, entonces ella, ella se quedó al carbón, ella cuidándola. Prácticamente siempre la ha cuidado desde pequeñita. Sí, ella la ha cuidado bien. Qué bueno. Es de que se me lleva a eso. Yo muy preocupada porque en enero del año pasado llegó a 90 dólares en la red. Sí, de verdad, de elote. Yo no trabajé. Ay, no. Porque, o sea, comprándola así no se le saca nada. Porque si, por ejemplo, los tamales, ¿a cómo los da? A cuarga. Y si usted dice que ya son a tres por el dólar, ¿no se los compra? No mucho se vende. No mucho se vende. ¿Quiere el elote? ¿Quería elote? Ah, pues este. Casi no se vende, entonces, este, yo no trabajo con él. Porque el año pasado sí estuvo bien fácil. Parísimo, demasiado. Parísimo, tuvo. Y pasé como un mes que no trabajé. Ay, no. A veces hacía tamales de pollo. Y ahí ni la carne, la carne. ¿Y siempre los vende aquí? ¿Se hace tamales de pollo? ¿Siempre los vende aquí? Ah, vaya. Sí, los traigo aquí. Gracias a Dios se vende. Ah, bueno. Hago ator de piña, hago tamales de pollo. Las cosas no acabarse sin hacer nada. Lo único que no hago todos los días, porque también el tamal de pollo como que la gente se aburre. Sí, sí, claro, tienes razón. En cambio el elote no se aburre a la gente. Siempre. Siempre son buenos los elotizos. Sí. ¿Y ahora vendió todos los tamales ya? Sí, ya se llevaron los tamales. Hoy son elote, le han quedado. Hoy va a decir tamales y elote. ¿Tamales? ¿Tamales y elote? Hay elote. Ya sientes raro, ¿verdad? A decir, son los pollo de pollo. Sí. Y a veces el elote vende más rápido. Ah, ya. Elotitos. ¿Le traigo con sal mañana? Sí. Ahí pasa, todo, dale. Ya encargo. Es que a ellos les gustan con sal. Ah, ok. Cuando me los encargan así, yo les traigo, ya pasan el llevando. Porque el viernes y se con sal. Dime lo que dejo. Ah, ok. Porque la gente nos pasó preguntando. Ay, no. Entonces mejor hago por encargo. Ya sé a quienes les gustan y les digo, si quieren les traigo. Ah, ok. Ah, vaya. Es que ya tengo cuatro dólares de encargo de mañana. Bueno. Sí, tamales. Así es que por aquí, para que hagan las semanas de mañana, mira. Ah, ahí le mandan un sobrecito. Sí, de parte de don David Ardón y doña Gracielita. Vaya, mire. Puede abrir su sobrecito. Míreme. Es su Navidad. Dulce Navidad. Dulce Navidad, mire. Qué linda Navidad. ¿Cuánto dolenos en el otro? A 35. ¿Ah? A 35. Allí, así lo he agarrado, lo doy en bolsa. Allí está lista, izquierda. Pues, pues, estoy contenta, desagradecida, primeramente con mi Dios, porque, porque él toca los corazones, él toca los, vaya, le bendiga, herman, él toca los corazones y créanlo, de que para mí es una gran bendición. Es que, porque ya, ya no vamos a trabajar, ya van a salir de vacaciones y hasta en enero, si Dios nos permite. Así es que le llevó a buen tiempo, le llevó a buen tiempo. A cuidar para tener algo ahí, para los nenes que ellos tienen. Claro, piden siempre. Así es que gracias a don David Ardón y a miña Gracielita. Bye.